Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Bueno, yo voy a hacer una receta, ¿verdad?, de harina de guarimes, de harina de maíz, porque hay una seguidora mía que me sigue y me pidió que yo hiciera los guarimes otra vez de nuevo. Ya yo hice esa receta, pero me pidió que yo la hiciera de nuevo porque ella quiere saber y le gustó la receta. Entonces, ya, ya lo voy a hacer para complacerla a ella y a todos, ¿verdad?, los que, los que me están viendo y les gusta la receta. Los, voy a hacer los guarimes de harina de maíz y con bacalao, aceite, cebolla y tomate. No guisado el bacalao, lo voy a hacer con aceite, cebolla y tomate. Pues miren, por aquí, ¿verdad?, como es para mí sola. Yo tengo aquí media libra de harina de maíz, media libra, porque es para mí sola. Entonces, ya yo tengo, ¿verdad?, agua hirviendo. Mírala por aquí, agua hirviendo, porque no se puede majar la harina de maíz si usted no pone el agua hirviendo. Se le va a dañar y no le va a servir. Por aquí la tengo. Pone una poca de agua hirviendo, la deja hirvir y con eso va amasando la harina. Esta receta, ¿verdad?, me la pidió una seguidora mía que se llama Mayra Rodríguez. Espero que me esté viendo en este momento, porque ella quiere que yo le hiciera esta receta. Vamos a echar, vaya poco a poco, masando, ¿verdad?, la harina de maíz. Va poniéndole el agua poco a poco, porque no le puede quedar dura, ni le puede quedar grandita. Tiene que ser término medio. Y puede hacer la harina, la harina que quiera. Si es para muchas personas, pues ya sabe que le tiene que poner más cantidad. Le vamos a poner, ¿verdad?, a la harina de maíz, cuando la esté masando, una pizca de sal. No se vaya fuerte con la sal, que no es necesario. Míralo por aquí, porque acuérdese que el bacalao siempre tiene sal, siempre le queda sal. Vamos a poner otro poquito más de agua, porque yo estoy graduando, ¿verdad?, el agua que lleva. Ya yo hice esta receta, ¿verdad?, pero como me la piden, pues vamos a hacerla. Vamos a dejarla, ¿verdad?, que se refose un poquito, vamos a echarle, vamos a ponerle otro poquito de agua. Y la deja que se refresque un poco, ¿verdad?, porque está caliente. Eso, el agua lleva según sea la cantidad de harina y según vaya haciendo falta para, para, para ponerse, la verdad, porque no le puede echar ahí, este, a lo ligero el agua, tiene que ir poco a poco. Poco a poco. Y la va amasando. No es que no es difícil, no es difícil, no es difícil. Y esta es una comida que alimenta, esta es una comida muertorrisqueña. Estos son los verdaderos guarimes que yo me crie con ellos, que me los daban de almuerzo y de comida y hasta de desayuno, porque la cosa estaba bien mal. ¿Ves? La masa así la deja refrescar, que tenga una textura, ¿verdad?, que se pueda hacer el guanime. Porque de eso se puede, de eso se puede hacer hasta bollitas, se puede hacer sorullitos, se puede hacer montones de cosas. Sí. Se rija. Y después le va haciendo, ¿verdad? Le va haciendo así. Le va haciendo así, ¿verdad? Echale una pizca de sal nada más, no le eche mucho. Y va quedando así, ¿lo ves? Va quedando así. Mírala bien. Ahora, tengo el caldero ya puesto para los guarimes. Porque tiene que hervir el agua para usted poner el guarime aquí a cocinarse. No lo eche con el agua fría, ni lo vaya a tapar. No lo tape. No lo tape. Déjelo así, empiece a servir el agua, echa los guarimes y siguen hirviendo. Y ya, y ya, ya está, porque es fácil de hacer. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Se hacen de diferentes formas. Se hacen más o menos, yo le voy a dar más o menos tres formas, ¿verdad? del grande. Usted lo puede hacer del grande que quiera. No hay problema en eso. Los quiere pequeños, los hace pequeños. Los quiere grandes, medianos, los hace como usted quiera, porque en eso no hay problema. Míralo por aquí. Ya tengo uno aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer, yo también lo hago en papel de aluminio. Se hacen también en papeles, en papeles de esos pasteles, de esa papel que usa pastel, pastel, de ese papel blanco. Pero, y se hacen en aluminio y se hacen en hojas de guineo. Como no tengo la hoja de guineo, yo lo voy a hacer uno así y otro en aluminio. Para que usted vea que se puede hacer el papel de aluminio también. Sí, señor. Entonces, ¿verdad? Se lo pone aquí y lo va acomodando como si usted estuviera haciendo un pastel. Se vea. Se vea. Trata de que sean los guanimes del mismo grande todo. Para que uno no se cocinen adelante y otros atrás. Que todos se cocinen igual. Si usted lo quiere hacer ancho, lo hace ancho. El guanime. ¿Verdad? Lo va acomodando con sus manitas. Miren. Entonces, después que le hace eso, lo va envolviendo. Lo va envolviendo. No tiene que amarrarlo. No tiene que amarrarlo. Entonces, aprieta bien en las esquinas el aluminio. Por aquí tiene un guanime. ¿Se fijan? Esto se lo estoy mostrando a ustedes porque se pueden hacer de diferentes formas. Pero para que usted avance más y no pase tanto trabajo, ¿verdad? Bueno, lo puede hacer sin ponerle hoja y sin ponerle aluminio. Señor, mírenlo por aquí. Trata de que la masa no le quede muy blandita ni muy dura. Mire por aquí. ¿Se fijan? Esto es para mi soda, pero... Esto. Que yo si me dejan como dos veces. Que me encantan. Esto es una comida deliciosa, típica de Puerto Rico. Y es alimenticia. Lo acomoda bien. Ya el agua está casi hirviendo. Para ponerlo, le subí el fuego un poquito. Miren por aquí. El mismo procedimiento. Déjame ver si estoy grabando, si estoy grabando. Que no vaya a ser que se me vaya... Échele bastante agua. Que lo cubra bien y que se le pase un poquito más por encima. El agua. Para que cocine bien. Vamos a aprovechar este poquito que para no botarlo y se lo ponemos a uno aquí. Se fijan. Y repara eso. Entonces... El agua a hervir, ¿verdad? Y lo vamos a poner en el agua. Nos vamos a lavar las manos. Vamos a lavarnos las manos. Y vamos a secarnos. Y poniendo la. Al agua, como la harina de maíz tiene una pizca de sal, vuelve y póngale otra pizca. De sal para el agua cuando esté hirviendo. yo le voy a sacar un poquito de agua yo le voy a sacar un poquito de agua porque es mucha, ¿verdad? y si después le va haciendo falta pues se la pongo mira, era por aquí, por si acaso sí ahora empieza a hervir y lo ponemos, no le vaya a poner tapa al caldero déjenos que los cocine así después que empiece a hervir que cuando usted lo tenga ya en el caldero hirviendo no puesto así que no estén hirviendo que empiece a hervir entonces usted lo puede dejar como 20 minutos hirviendo después que empiece a hervir ya está hirviendo el agua, ¿verdad? vamos a ponerlo mírelo por aquí vamos a poner el de aluminio y vamos a poner este otro ¿se fijan? es bien sencillo vamos a ponerle, ¿verdad? ahora una pizca de sal al agua acuérdese que el bacalao tiene agua tiene, perdón, tiene sal es muy poco pero tiene y hay que controlar la sal entonces ahora yo ya empezó a hervir yo lo dejo como 20 minutos hirviendo no le ponga tapa vamos a repetir otra vez de nuevo porque se le desbaratan y se amogoyan cocínelos así por 20 minutos más o menos ya usted lo puede retirar del caldero y empezar a comer entonces yo, ¿verdad? yo los voy a dejar hasta aquí y en la la segunda parte se la traigo un poquito más tarde Dios me los bendiga a todos y nos vemos más ahorita gracias bye bye